Buenos días a todos los asistentes. Con su permiso, señor alcalde. Damos comienzo a los actos que, con motivo de la festividad de San Rafael, patrón de la Policía Local de Antequera, hoy vamos a celebrar. En primer lugar, agradecer la presencia de autoridades civiles, militares, así como amigos, compañeros, familiares, vecinos y vecinos de Antequera que aquí nos acompañan en este día que de fraternidad entre los miembros del cuerpo de la Policía Local, el cual queremos compartir con todos ustedes y que, con vuestra presencia, adquiere más importancia aún, gracias de nuevo. Un año más nos vemos en este magnífico salón, siendo este el primero de los actos que vamos a tener con motivo de esta festividad, al objeto de proceder a la entrega y distinciones a miembros del cuerpo de la Policía Local de Antequera que se han hecho acreedores de las mismas durante este último año, sea por actuación en el ejercicio de sus funciones, así como por su constancia en el trabajo. Por lo que, como ya veremos, son muchos los que han pasado gran parte de su vida velando por los ciudadanos ciudadanos de Antequera y esperando, en la medida de lo posible, que se pueda ampliar la plantilla para así rejuvenecerla, ya que se está dotando de unos medios más avanzados para su mejor funcionamiento con las renovadas instalaciones de la Jefatura de Policía Local en Capuchino, lo que hace nuestro necesario que se refuerce para darle más, si cabe, seguridad y profesionalidad a nuestro trabajo. A continuación, pasaremos a celebrar la soberana eucaristía en la cercana Iglesia de los Remedios y, con posterioridad y ya en un tono más distendido, tendremos un almuerzo en el Salón de Puravalle, en calle Cantarero. Sin más preámbulos, damos inicio al acto de entrega de distinciones. En primer lugar, se va a reconocer la labor realizada con la imposición de la medalla al mérito policial con distintivo blanco a los siguientes agentes de la Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera. Por la actuación realizada en un homicidio ocurrido en la Semana Santa del año 2012, que, gracias a su colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y las investigaciones que estaban realizando, se pudo detener al presunto autor. Por ello, se les entrega de la medalla al mérito policial con distintivo blanco al policía local con carné profesional 8.335, don Juan Antonio Real Muñoz, y al policía local con carné profesional 8.324, don Daniel Medina Galeote. Hacen entrega de tal distinción el instruísimo señor alcalde de Antequera, Manuel Barón. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Por la actuación realizada en la restitución de la seguridad en la vía, tras el robo de un gran número de tapas de registro y sumideros, que podrían haber causado graves accidentes a los usuarios de la vía, principalmente peatones y ciclistas, y la localización, detención y puesta a disposición judicial de los presuntos autores en un tiempo mínimo y demostrando una profesionalidad digna de mención, por ello se les entrega a la medalla al mérito policial con distintivo blanco, al policía local con carné profesional 8.333, don Miguel Ángel Pérez Bravo. Al policía local con carné profesional 12.490, don Manuel Martínez Salazar. Al responsable de grupo de la policía local con carné profesional 8.330, don José Antonio Pedro Zaragón. Hace entrega de tal distinción el inspector jefe de la policía local de Antequera, Enrique Rupo. Gracias. 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 Tecumbia Por el servicio realizado durante un control de tráfico, durante el cual observaron la presencia de objetos de los que los ocupantes del vehículo no dieron justificación convincente de dicha procedencia, coordinándose de forma inmediata con Guardia Civil, a efecto de dar continuidad a dicha línea de investigación al objeto de relacionar los elementos con acciones delictivas que se estaban produciendo en la comarca, resultando positiva y sirviendo de esa información para la desarticulación de una banda de delincuentes con gran número de robos a su espalda. Por ello, se le hace entrega a la medalla del mérito policial con distintivo blanco al policía con carné profesional 8.321, don Sergio Martín Luque, y al policía local con carné profesional 8.338, don Juan Pastrana Cobos. Hace entrega de tal distinción el teniente alcalde, José Ramón Carmono. Gracias. 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 Pasamos a la medalla a la constancia en el servicio. Por medio del presidente se hace entrega de medalla a la constancia en el servicio, tras mantenerse en el mismo por un periodo de 35 años sin la existencia de anotaciones negativas en su expediente personal, siendo los policías locales que han alcanzado este honor, el oficial de policía local con carné profesional 8.293, don Sebastián García Aguilar. El policía local con carné profesional 8.334, don Federico Ramos de Bustos. El policía local con carné profesional 8.316, doña María Carmen Hidalgo Montero. La policía local con carné profesional 8.312, doña María Echabel González Díaz. Y la policía local con carné profesional 8.320, doña Leonor Lara Prieto. Hacen entrega de tal distinción los tenientes de alcalde Juan Álvarez, José Luque y María Dolores Gómez, así como la concejala de Eura León. Gracias. 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 Por medio del presente también se hace entrega de medallas a la constancia en el servicio tras mantenerse en el mismo por un periodo de 25 años, si la existencia de anotación es negativa en su expediente personal, siendo los policías locales que han alcanzado este honor, el subinspector de la policía local con carné profesional 8.291, don Francisco Alcántara Conejo. El oficial de la policía local con carné profesional 8.294, don Francisco Reina Compaña. El oficial de la policía local con carné profesional 8.292, don Rafael Fernando Cuevas Palomino. El responsable del grupo de policía local con carné profesional 8.305, don Antonio Galán Muñoz. El responsable del grupo de la policía local con carné profesional 8.330, don José Antonio Pedroza. Y el policía local con carné profesional 8.311, don José Antonio Gómez Díaz. Hacen entrega de tales distinciones los responsables locales del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ejército de Aire y Consorje de Bombero. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, Alberto. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, queridas amigas. Quiero saludar, como no podía ser de otra manera, pues a los miembros de la Corporación Municipal, del equipo de Gobierno, señores de alcalde y concejales. A todos y cada uno de los miembros de la policía local de Antequera, encabezado por su inspector jefe, don Enrique Ruz, y, por supuesto, a sus familiares, esposas, madres y cualquier familiar que acompañe, suegras incluso, que veo por ahí, que acompañe a los policías que tan merecidamente han sido hoy condecorados. Bien por su destacada labor en la defensa de la libertad y de la ley en Antequera, como por su año de servicio intachable en su carrera profesional. Pero, si me lo permitís, también, cómo no saludar a los amigos y amigas que nos acompañan de distintas y diversas instituciones que son antequeranas y que tan presentes se están en todo lo que supone lo que es la prevalencia y la permanencia de la ley y el orden y la seguridad que es libertad en nuestra ciudad. A la Guardia Civil, que siempre atenta y siempre dispuesta. A la Policía Nacional, con salud especial, porque el capitán de la Guardia Civil ya es el segundo, creo, acto. Pero José Luis, el inspector jefe de la Comisaría de Policía Nacional, es la primera vez que asiste a los actos conmemorativos de las festividades y patronos de la Policía Local o de la Policía Nacional, muy pronto esta semana, la Guardia Civil o el Ejército del Aire. Saludar a los representantes del Ejército del Aire, a los oficiales que nos acompañan y, por supuesto, a los colegios profesionales, tanto al ilustrísimo señor decano del Colegio de Abogados como a la ilustrísima señora decana del Colegio de Procuradores y a los miembros de su Junta de Gobierno que también nos acompañan. Saludar a los que hasta hace muy poco, hasta la incorporación del nuevo y flamante inspector jefe de Policía Nacional en Antequera, José Luis Cano, pues lo eran como colaboradores, amigos y absolutamente personas entrañables que han dedicado buena parte, una amplia parte de su vida, a defender los derechos de los ciudadanos de Antequera, mi querido Agustín Flores y mi querido Paco Castro. Bienvenido. Llevaréis tiempo sin venir. No tendré que llamar la próxima vez a la policía para que os busque, pero saludar al presidente de la comunidad, propietario del polígono, a las personas que nos acompañan de organizaciones no gubernamentales, a los hijos adoptivos que nos acompañan, en definitiva, a los medios de comunicación y a todas las personas que habéis querido acompañar en este acto, que creo que es emotivo, entrañable y que concita la satisfacción no solo ya de los policías condecorados, sino de todos los que nos sentimos orgullosos de que seáis condecorados pues vuestra actitud de servicio a la sociedad antequerana. Ha sido un año creo que importante, ¿verdad, Enrique? Porque desde la pasada festividad hasta esta, pues han ocurrido cosas creo que importantes en la policía local. Se ha tomado posesión de la nueva y remozada, renovada, jefatura de la policía local, que creo que, bueno, era una demanda que todos los agentes, desde el jefe de la jefatura hasta el último recién llegado, pues demandaban con razón y con una reivindicación justa. Era mejorar sus condiciones de trabajo, era mejorar sus condiciones de servicio público y lo hemos logrado. Todavía quedan cosas por hacer, porque la instalación está hecha, pero quedan cosas por hacer porque somos un cuerpo de policía local que estamos en continua y constante renovación y perfeccionamiento tanto de los recursos materiales como de los humanos. Vamos a seguir mejorando. Hemos renovado también en este año flota de coches, ¿verdad?, que tenemos creo que una flota moderna, nueva, absolutamente renovada y que cumple exacta y concretamente con las necesidades del servicio. Nos queda que mejorar más recursos materiales para que los recursos humanos, que sois vosotros, podáis realizar vuestra labor con mayor seguridad. En realidad, tengo empeño como alcalde en que las cámaras de vigilancia ayuden a la policía local, pero también a la policía nacional y, por supuesto, también a la Guardia Civil. Pero en materia de personal quiero, y he dado así las órdenes, para que se mejoren vuestro equipamiento, vuestros equipos personales. Los chalecos antibalas entiendo que en el año 2016 van a ser una realidad en la policía local de Antequera, para que tengáis mejores condiciones, para que tengáis mejores equipos que garanticen vuestra seguridad y que garanticen la tranquilidad de vuestras familias, de vuestras esposas, de vuestros hijos, de vuestras madres y padres, para que así sepan que hacéis el servicio con total seguridad y en perfectas condiciones. Es un reto que nos vamos a proponer y que vamos a cumplir progresivamente para ir dotando a cada grupo de esos equipamientos para que podáis hacerlos posibles. La dotación del gimnasio, que es importante, que está hecho, pero hay que empezar a dotarlo para que tengáis unas instalaciones cercanas y que puedan manteneros vuestra formación física en perfectas condiciones y podáis realizar vuestro trabajo con total garantía para la sociedad y también para garantizar vuestra propia seguridad. En definitiva, que os tenemos muy presentes, que os felicito como alcalde, en la persona de Enrique, porque es vuestro jefe, inspector jefe, pero a todos y cada uno de vosotros, a todas y cada una de vosotras, porque soy una plantilla que es ejemplar, que es una plantilla que es colaboradora, que es una plantilla que siempre está dispuesta a garantizar no ya solo el orden y el tráfico de nuestra ciudad, sino que garantiza lo que es más importante, que la vida de esta ciudad, cualquier actividad que se realice en esta ciudad por cualquier colectivo, por cualquier asociación o desde el punto de vista organizativo del Ayuntamiento de Aztequera, se realice con total garantía, seguridad y orden. Por tanto, no me cabe nada más que desearos un feliz día del patrón, que disfrutemos ahora con vuestras familias, que felicitaros personalmente a los que habéis sido condecorados, pero a los que no han sido condecorados porque las circunstancias del servicio no lo han prestado, felicitarles igualmente porque son colaboradores máximos con lo que supone el día al día de Antequera. Estoy muy orgulloso como alcalde de vosotros y vamos a demostrarlo con esa dotación de recursos. Muchísimas gracias. Ya una vez terminado el acto, solicito la presencia de todos los condecorados en la zona de la escalera para inmortalizar el momento. Muchas gracias a todos por lo asistente. Gracias. 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 Gracias.